Nos pasó una cosa mía a Jesús, todos, en Espiral 7 estamos aquí celebrando el cumpleaños de Master One Shutter Infanize is in YouTube right now, Sounding Y es que a él y a mí nos decían negro cuando éramos chiquitos Esto es una cosa muy fundamental en el jazz, como tú lo sabes también Felipe Que es que el negro, el negro representa el jazz por esencia El negro representa el jazz por esencia Pero hay gente blanca y gente latinoamericana que también ha hecho una representación muy buena en el jazz Básicamente ese negro afro del que hablamos Me parece que es fundamental para entender por qué la inflexión de los instrumentos hacen lo que hacen Es como un rap Como si están hablando A él le decían negro cuando era chiquito A veces le decían Sí, cuando empecé con la música me decían negro qué tal Le decían negro qué tal Cuando empezó con la música, que tenía que trabajar duro Es una connotación, que al negro le toca trabajar duro Pero hay otras connotaciones que son muy chistosas, sexuales Que les gusta ir a comer hot dog con las novias Y que los hot dogs son giants Y a mí me decían negro cuando era chiquito Y todavía me dicen negro Y mi papá y mi mamá muchas veces Yo inclusive adoré cuando me decían mi nombre Pero cuando me decían negro me parecía muy chistoso Como el maestro Charlie Parker y su música Y a mí me parecía muy chistoso Y a mí me parecía muy chistoso